Hola amiguitos y amiguitas, sean todos bienvenidos a nuestro canal Mivis Garden, el jardín de Mivic Hoy empezamos un nuevo viaje Soy Mivic y quiero enseñarte un divertido juego que realicé en PowerPoint Pues comencemos esta aventura, pero antes no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de ningún detalle de todo lo que publicaremos aquí en Mivis Garden Mijao, hoy les traigo la versión en inglés del divertido juego con palabras del abecedario de la A a la Z para los niños Este recurso educativo con temática de invierno tiene el objetivo de trabajar las habilidades básicas de atención visual y agilidad mental Tendrán 15 segundos para adivinar la palabra y si no lo consiguen en ese tiempo, cedemos el turno a otro estudiante El juego tiene 29 diapositivas con todas las letras del abecedario Cada una tiene una descripción con la finalidad de descubrir una palabra alusiva al invierno Si presionas en Him, saldrá la imagen de la palabra a buscar Pon a prueba la atención y la rapidez mental de una manera divertida con el vocabulario de invierno Para pasar a la siguiente letra debes presionar la flecha verde ubicada en la parte inferior derecha Powerpoint en inglés de mi autoría totalmente editable por si deseas cambiar algo o crear tu propio juego ABC Actividad ideal para realizar antes o al finalizar una clase Se puede trabajar proyectándola en clase presencial o compartiéndolo por clase virtual Si quieres comprar el juego puedes contactarme, también está disponible en mis tiendas Allí podrás encontrar más recursos educativos Recuerda que hago parte de la comunidad Eduki Te invito a registrarte con mi link Al registrarte, te regalarán 3 euros de crédito para que descargues este o cualquiera de mis recursos educativos ubicados en la plataforma de manera gratuita En la cajita de comentarios te dejo los links Las imágenes usadas en este juego fueron tomadas de Freepik Que tengas un bonito día Y eso es todo, espero te haya gustado este juego Si te gustaría aprender a cómo realizarlo o editarlo Házmelo saber en la cajita de comentarios Chaito Gracias por acompañarme No olvides suscribirte, darle un like al video si te gustó este Y activar la campanita para que te enteres cada vez que emprendamos un nuevo viaje Aquí, en Nibis Garden ¡Gracias! 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 ¡Gracias!